El 28 de agosto de este año, que cae día miércoles, se lleva adelante un encuentro muy bonito, el Mancatingu, que reúne emprendimientos de todo tipo acá en la ciudad de La Paz. Y lo más interesante es que además de generar una red de contactos, de poder hablar con personas que están vinculadas al área del emprendimiento, tú puedes ir a escuchar charlas y a entender ciertos temas que inicialmente no parecen muy importantes a la hora de emprender, porque tú estás más pensando en cómo voy a financiar mi proyecto, cómo hacer para que la gente adquiera mis productos o servicios, pero independientemente de eso hay muchos otros temas importantes como por ejemplo el lenguaje no verbal, la forma en la que tú te comunicas con las personas a las que quieres llegar y otros muchísimos temas que son analizados por personas capacitadas específicamente en el área del emprendimiento. Y el día de hoy tenemos justamente a una de las personas que va a formar parte de este evento y que tiene una labor muy interesante. Hoy nos vamos a enterar más a detalle acerca de él, de su emprendimiento número uno, que está vinculado a este texto que tengo acá en la mano, y del emprendimiento número dos, que me parece que está interesante, igual que tiene mucho que ver con un producto que consumimos muchísimo en nuestro país. Le doy la bienvenida el día de hoy a Cristian Lino, que nos acompaña en el estudio para hablarnos acerca de su trabajo. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, comentame, tú eres mentor en Manca y además eres coach ejecutivo, era el nombre. Exactamente. ¿Qué quiere decir coach ejecutivo, Cris? Wow, es un nombre bastante fuerte, ¿no? Porque, a ver, yo me relaciono específicamente con trabajar, capacitar, desarrollar y transformar equipos empresariales a equipos élites. Ya. Eso es. ¿Tú asesoras a emprendimientos para que no fracasen? Exactamente. ¿Cómo funciona este tema? Es un tema muy lindo, muy poderoso, porque estamos hablando del emprendedor. Entonces, yo me enfoco a poder capacitar, a poder asesorar y, por sobre todo, a mentorear al emprendedor, porque eres el centro del emprendimiento. Entonces, ya con las técnicas, la experiencia y las habilidades, vamos dando una guía continua para que pueda llegar a tener un éxito bastante interesante, ¿no? donde el cliente, en este caso el emprendedor, realmente genera dopamina en nuestro cerebro, que es la hormona de la felicidad, de la excitación. Entonces, cuando tú estás enfocado en cualquier tipo de reunión o con tu cliente, lo que hace el cerebro es, primeramente, relacionarse con toda la parte gestual de la persona que está enfrente. Ya. Entonces, quieras o no, la primera impresión vale 100 puntos. Entonces, en el momento que tú regalas la sonrisa, así estés con personas jetonas, tú estás llevando el control. Ah, ya. Así todos estén serios, tú sonriendo, bonitos y gorditos. Exactamente. Sí, sí, señor. Cómprame, por favor, mi producto. Alíese conmigo. Para cerrar, por favor, muy brevemente, presentame el producto que tienes acá. Perfecto. Este es, pues, un producto estrella que lo estamos desarrollando con mi suegro, con mucha confianza. Ajá. Esas son pastillas de coca. Ya. ¿Y por qué pastillas de coca? La gran pregunta, ¿no? Porque nosotros queremos ofrecer un producto innovador y que revolucione justamente la nutrición, por un lado, y el enfoque de energía que tenemos que tener todos. Esto no solamente es para deportistas. ¿Qué es lo que ocurre, no? Cuando tú estás pichando tu coquita, normalmente los nutrientes no los absorbes a un 100%, porque todo se queda acá acullicado. Ajá. ¿Sí? Primero. Segundo, por un tema incómodo, te dejo mal aliento. Si eso, si te hace incómodo, peor para una persona. Entonces, nos hemos enfocado a ver qué tipo de debilidades tiene lo que es nuestra hoja de coca y cómo podemos potenciarla. Y ahí tenemos la pastilla de coca. En algún momento espero tenerte acá, cuando el producto esté más desarrollado, para hablar específicamente sobre este tema. Claro que sí. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y el 28 de septiembre de agosto, el 28 de agosto, nos vemos en el Mancatinco. Ahí estamos. Muy bien. Si tú quieres más información sobre Cristian, recuerda que nosotros te pasamos todos los datos al cerrar esta semana. Subimos todas las entrevistas de la semana y ahí vas a encontrar esta, el 28, el Mancatinco, acá en la Ciudad de La Paz. Muy brevemente, sin levantarme, pásate por Vístete, que tiene estas opciones de ropa. Hoy tengo una camisa ropa muy bonita. Recuerda que esta es otra empresa 100% boliviana. Tú la encuentras en Cotacota, en la calle 31, y a través de todas sus plataformas digitales, para que puedas ver la cantidad de ropa que tienen y lo más importante, hecha acá, en nuestro país. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar de un lugar impresionante. Se llama Agranel. Es una señora que vende todo Agranel acá en La Paz. Te vas a quedar loco y vas a recordar la comida de tu abuela. Vemos mañana. Nos vemos. Chao, chao.